La diputada panista Sonia Mendoza Díaz afirmó que la inseguridad que se vive en San Luis Potosí es consecuencia de las políticas públicas fallidas y una falta de coordinación entre los cuerpos policíacos que corresponden a los diferentes niveles de gobierno. No solamente las policías municipales han sido rebasadas por la delincuencia, sino todos los demás órdenes de gobierno, de tal suerte que los gobiernos estatal y municipal deben ocuparse y preocuparse por implementar acciones de coordinación entre sus mandos policíacos. Yo creo que es un problema altamente preocupante para los tres órdenes de gobierno. Yo creo que el gobierno del estado junto con el gobierno municipal tiene que ocuparse y preocuparse por hacer algunas acciones de coordinación entre los diferentes mandos policíacos para que pueda prevenirse, no nada más erradicarse, sino prevenirse la violencia que se está dando en nuestro estado. Y pues decirlo, desgraciadamente en la capital tenemos una ola de robos, una ola de ejecutados, de asaltos. Creo que la violencia se ha recrudecido y creo que se deberían de tomar las medidas necesarias para poderle garantizar a los ciudadanos de San Luis Potosí su integridad personal, patrimonial y por supuesto física. La diputada del Blanquiazul Sonia Mendoza Díaz afirmó que la inseguridad es un problema altamente preocupante para los tres niveles de gobierno que deben coordinar esfuerzos para prevenir y controlar al menos la violencia y en general los hechos delictivos, pues erradicarlos ya es mucho pedir. Lo más importante es garantizar a los ciudadanos su integridad personal, patrimonial y física, ante la ola de robos, ejecuciones, asaltos, violencia en general que está viviendo, pero no solamente la capital potosina, sino la mayor parte de los municipios de la entidad. Salvador Cobán, José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.